Entonces lo que quería discutir hoy en día era esto que llamamos el movimiento relativo. Entonces vamos a hacer movimiento relativo. Y como les dije, les mostré un video por ahí que debo tener todavía por ahí. Voy a buscar cuál es. Entonces les mostré un video donde veíamos, bueno aquí está, tengo varios videos hoy en día, en realidad lo traje muchos videos. Entonces el video era esto y estaba acá, lo vuelvo a repetir. Era esencialmente, teníamos una persona que mientras evoluciona el video, lo muestro, yo voy a hacer el piso a la carrilero, pero entonces este video que está ahí, puede ser alguien que deja caer un globo mientras está en un sistema móvil, y cuando se cae entonces vemos que efectivamente cae y hace un movimiento relativo, como todos esperamos que ocurra. Sin embargo, Galileo lo que hizo fue, el video Galileo lo que hizo fue en realidad otra cosa, en la época de él, lo que hizo fue considerar esencialmente un caballo, y alguien en el caballo, entonces lanzaba un objeto, y ese objeto cuando lo lanzaba caía, digamos, y veían que era vertical, y en cambio él estaba de afuera, digamos, entonces él estaba afuera de ese objeto, entonces tomaba el objeto, lo dejaban caer, y al caer alguien de afuera vería algo así, sin embargo, la persona que va en el caballo, lo vemos en el video, vería que, bueno, ahí lo vende afuera, eso vería Galileo, Galileo puesto por acá, digamos, Galileo. Entonces, Galileo, ¿qué era lo que vería? Vería entonces que hay una parábola como la que vemos ahí, sin embargo, la persona que va en el sistema móvil, diría que esto sería simplemente en el sistema móvil de acá, así que si me paro en él, en el modo de velocidad del caballo, el caballo galopo, no sé cómo lo hizo con cuidado, la persona diría esencialmente que eso caiga verticalmente, tal como lo vemos en el video más claro. Está claro para todos, supongo que todos han visto este tipo de experiencia, pero prefiero que lo enfaticemos con cuidado. Entonces, el video es esto, entonces va a concluir varias cosas. Así que sería Galileo como observación. La primera observación diría que entonces la trayectoria depende del observador. Entonces, ¿por qué para el observador en el sistema llamemos S' entonces la trayectoria sería vertical, en clase sería vertical, y en otro caso sería una parábola. Y esto muchas veces, me haría notar con el ejemplo más complejo, esto lleva muchos problemas, incluso judiciales. Es porque depende del observador lo que uno ve, y no necesariamente significa que está mal. Lo existe como una verdad absoluta. O sea, alguien dice, ¿el movimiento es vertical? ¿O es parabólico? ¿La respuesta es cuál es correcto? Entonces, lo primero que aprendemos es que, y con eso hablamos de movimiento relativo, después se nos va a llevar a una cosa entretenida, más compleja, que es la relatividad, que nos enseña en realidad que depende del observador lo que ve, lo que ve depende de uno. Sin embargo, Galileo va a entender cosas más profundas, es decir, que la trayectoria depende del observador, sin embargo, y esta es la parte interesante, sin embargo, la física es la misma. Ahora, esto va a ser verdad siempre y cuando B prima sea constante, B prima sea constante. Entonces, el primer concepto que va a decir va a decir que si B prima tiene la misma física, entonces va a decir que esos sistemas son inerciales, donde las leyes de Newton son las mismas, a pesar de que las trayectorias dependen del observador. ¿Ok? ¿Hasta acá lo metodo? ¿Está ahí? Entonces, Galileo va a decir que estos sistemas, estos dos sistemas, estos dos sistemas son inerciales. Y así con eso, esta va a ser mi idea, digamos, inerciales, o sea, es fácil decirlo de inercia inerciales, las leyes de la física, las leyes de la física son las mismas. Por supuesto, mi video no tenía las herramientas, minutos, pero puedo explicar esto mejor. Y lo que vamos a ver ahora, vamos a entender un poco mejor las leyes que están ahí. ¿Cómo entender esto y cómo lo vamos a hacer? Mucho más interesante. Entonces, lo primero que uno diría, bueno, ¿cómo entender esto? Inversión a la misma. a la misma. Entonces, Newton diría, ok, el video tiene toda la razón, pero ¿cómo lo podemos entender? Entonces, el video diría, o sea, Newton diría, pues, consigue un sistema que está acá, llamémoslo S, M, el cual se mueve, entonces, con velocidad, simplemente, se mueve con velocidad B, ok, y tenemos otro sistema de representación que está en otro lado, que está acá, que está, si tienes por ahora, fijo, llamémoslo S, ok, y tenemos un objeto, el cual está por acá, y entonces, simplemente, este objeto, visto este sistema, tendrá un sistema, una representación, llamémosla Rho, ok, esa sería la coordenada, vista de S prima, y vista de S, sería R, ok, uno llamamos R, otro Rho, para recordarnos bien, y lo que he tenido, es que en el sistema S, tenemos entonces, un vector R, que me da cuenta, dónde está el otro que está ahí, ok, la gracia es que aquí viene, lo primero que aprendí, espero que uno dice, bueno, la física, no son escalares, prácticamente son vectores, la velocidad, y la mecánica, nos muestra que eso es así, y lo otro que aprendemos, por supuesto, es que los vectores, se pueden sumar, son los mismos que aprendemos, y esa suma, van a ver que va a ser fundamental, o te voy a practicar esto, eso quiere decir que R, visto desde el sistema S, matemáticamente, simplemente sumaré el vector, de la posición, del otro sistema, R, donde está, visto desde S, o sea, esto lo defino desde S, y desde acá, puedo entonces definir, R, que es el vector posición, visto desde S, tan simple como así, ok, ¿estamos de acuerdo con eso? Esa suma, nos dice entonces, que este vector de acá, es simplemente la suma, de sumar este vector, más este vector, que está ahí, eso, con eso, vamos a ver que toda la, toda la complejidad, y que los temas, inerciales, y no inerciales, vienen de esto que acabo, acabo de hacer, si uno entiende esto, y una cosa más, vamos a entender todo, ok, ¿qué es lo que se entiende acá? Entonces, lo primero que entendemos, es que si yo quiero calcular, la velocidad, entonces, el Newton diría, para calcular la velocidad, lo que usted tiene que hacer, es calcular la tasa de variación instantánea, de este vector de posición, por lo tanto, si como un día de T de acá, me da la tasa de variación instantánea, eso me diría, que es un B, o si quieren, R punto, es igual a, R punto mayúscula, más, R punto mayúscula, y por lo tanto, y por lo tanto, dice que la velocidad, del sistema S, es la velocidad, del sistema S, más, esto está acá, entonces, eso nos muestra inmediatamente, que un observador, va a ver, R punto, del sistema S, y el observador, P, simplemente, R punto, porque se mueve con ese sistema, para un observador, este objeto, se mueve con velocidad, R punto, y para el otro, se mueve con velocidad, R punto, pero como vemos, no son iguales, lo que nos hace distinto, es la velocidad, como se mueve el otro sistema, ¿ok? Y por lo tanto, eso hace que, una persona tenga, una interpretación, una trayectoria, y el otro tenga, otra trayectoria, ¿ok? Es decir, que esta parte de acá, te da cuenta de la trayectoria, en ese, y este, acá, te da cuenta de la trayectoria, en ese primer, y por supuesto, son distintos, porque R, cambia en el tiempo, ¿sí? Y esa es toda la diferencia, todo lo que vemos, la dificultad, está en eso, y lo interesante, es que, si R, si R prima, en realidad, es constante, eso hace, lo que nos ha puesto, sin cerrarlo, fíjense, que si ahora, tomo la segunda derivada, que nos da, la variación de, en este caso, el océano, es decir, la aceleración, nos diría que, la aceleración, sería simplemente, la aceleración, del sistema, como se mueve, respecto al sistema, S, perdón, como se mueve ese clima, y igual a la aceleración del otro, pero, si yo impongo, que el otro, se está moviendo, siempre con una velocidad constante, la velocidad constante, me queda, que las aceleraciones, son iguales, este supuesto, entonces, va a ser, que van a cambiar, a minutos, van a cambiar, a entender entonces, que la aceleración, en un sistema, o en el otro sistema, es la misma, es decir, si esta partícula, acelera, que es el caso, que veíamos en el video, cuando la partícula, acelera, entonces, la aceleración, vista del objeto, de la persona, que está en el sistema, externo, o vista de la persona, que va en el auto, la aceleración es la misma, las velocidades, no son iguales, pero la aceleración es, y como la masa, no está cambiando, entonces, las ecuaciones de movimiento, en un sistema, o en el otro, son iguales, mientras el sistema, se mueva con velocidades constantes, ok, va a ser esa conclusión, que la aceleración, haga el dedo, a concluir, que la física es la misma, para concluir, que la física es la misma, porque, si las aceleraciones, entonces, son iguales, en el video vemos, que las aceleraciones son iguales, entonces, claro, no tiene que medir la aceleración, lo malo es que nuestro ojo, no mide la aceleración, ve trayectorias, pero si midiera la aceleración, descubriría que es exactamente la misma, entonces, como la aceleración es la misma, entonces, la ecuación de movimiento, es exactamente la misma, y por lo tanto, la física es la misma, y por lo tanto, el video, es la razón, entonces, uno concluiría que, luego, luego, las aceleraciones, aceleraciones, son iguales, iguales, en S, y S, son iguales, en S, y S, y S, luego, significa que, la masa, por la aceleración, en el sistema, por el final, S, es igual a la masa, por la aceleración, en el sistema, S, y S, y por lo tanto, se satisface, la misma ecuación física, por lo tanto, si yo me muevo, en un sistema, que se mueve, a velocidad constante, y las leyes de la física, son las mismas, ¿ok? Si el planeta, se moviera, con velocidad constante, cosa que no tiene, pero, creemos que es constante, las leyes de la física, son las mismas, que el sistema se moviera, ¿ok? Vamos a ver que es falso, porque hay una fuerza, esa, que la fuerza se pone hoy, y vamos a ver, cómo la podemos medir, dando cuenta, que la física, que tenemos con la tierra, no es la correcta, pero, si suponemos que, en pequeño efecto, lo podemos iniciar, y podemos entender, que la física, que descubre un montón, es correcta, en nuestro planeta, y en la misma física, si me subo arriba de un barco, o en el metro, cuando se mueve el metro, si me pregunta, las leyes de la física, que están cuando el metro se mueve, o está quieto, son distintas, la respuesta es que, no, son las mismas leyes, que arriesgan dentro, y folga del metro, mientras no acelera, cuando acelera, aparecen cosas extrañas, cuando parte, cuando frenen, tenemos que hacer una cosa, que si ahora es, ¿está considerando, solo que el cambio de móvulo, sea constante, o sea, el cambio de dirección, no estoy suponiendo, que la dirección, y el móvulo es constante, porque es una relación, vectorial, no una relación, escalar, es vectorial, es vectorial, entonces encontramos, esta relación muy bonita, que nos dice eso, y ahora entonces, uno diría, entonces, continuamos, la física es la misma, la física, es la misma, y eso, uno dice, ah, tengo esta, para decir, si, por ejemplo, me voy en un barco, y se mueve, esa constante, al interior, es como si estuviera quieto, no me daría cuenta, ¿ok? y por eso, estamos felices, si no, tendríamos el problema, descubriríamos cosas extrañas, ¿ok? Ya le vamos a mostrar, un ejemplo raro, donde los temas, no son inerciales, y hay que corregir, también, están acá, que es lo que vamos a hacer ahora, entonces, para explicar el ejemplo anterior, lo practicamos en dos líneas, el ejemplo, simplemente, de que si tenemos un sistema móvil, que se mueve con velocidad B, y deja acá, un objeto, que fue el problema de Galileo, problema de Galileo, problema de Galileo, simplemente, ahora, como lo podemos resolver, Galileo, entonces, en realidad, entonces, veríamos que, entonces, el sistema, que se mueve con velocidad, sumulamos C, en esa dirección horizontal, tenemos la Y, tomamos X de Y, esto se llama S', y tomamos un sistema de observación, acá, quieto, S, que tenemos puesto X de Y, ¿ok? Entonces, si viene acá, para distinguirlo, es S', prima, pero no son sin prima, ¿ok? y entonces, lo que veríamos, es que, si este objeto deja caer aquí, un objeto, y lo deja, entonces, lo deja caer, digamos, de acá, suelta acá, que veríamos, entonces, sabemos que es esa parábola, pero como entenderla, una idea, bueno, lo que deberíamos descubrir, es que nuestro vector, visto esta inercial, debería ser igual, simplemente, al vector, visto esta inercial, debería ser igual, visto esta inercial, la dirección I, más Rho, del sistema, que está G, ¿ok? Entonces, en el sistema expreso, sabemos que las ecuaciones, o sea, en modo informado, sabemos que las ecuaciones de movimiento, son simplemente, Rho punto, vector, M, igual a menos, Mg, la dirección I unitar, ¿ok? Por tanto, en ese sistema, sabemos resolverlo, simplemente, sería, nos diría que, por ejemplo, la velocidad, sería simplemente, la velocidad, en I, en una I prima, punto, sería simplemente, G, sería menos G, por T, ok, si suponemos, que partir, de una altura H, como leí el H, en esta altura, se dejamos el H, la versión inicial es 0, después, nos diría que, la posición en I, es simplemente, prima, sería simplemente, menos G, de cuadrado medios, y tendríamos que, la altura inicial es H, ¿ok? Descubriríamos eso, y para I, simplemente, descubriríamos que, para X prima, tendríamos que, la selección es 0, y por lo tanto, descubriríamos que, simplemente, X punto, sería igual a constante, pero, no hay ninguna velocidad, horizontal, simplemente, se separa el objeto, así que es 0, y por lo tanto, descubriríamos que, en este caso, para X, sería C, ¿ok? X, y ahora, escribimos las mismas, las pasiones, en el sistema original, usamos esta dirección, que están acá, nos diría entonces, que en el sistema móvil, o sea, el fijo, perdón, el de acá, o sea, interesante, en la modalidad de B, un poco con las primas, sería simplemente, en este caso, sería, el vector, sería, lo dejamos en vectorial, voy a hacer vectorial, pero es más bonito, o sea, que R sería, de la dirección, X, este pasión, que está acá, nos dice, el mismo, que es el vector humano, por fin, y por supuesto, la mía, porque la mía, es X, ¿ok? Se mueve, horizontalmente, o verticalmente, entonces, sería, en este caso, 0 por acá, más X, entonces, la dirección, este sería, 0 por B, sobre el unitario, más, en la dirección, hay que sumar, el vector, pero el vector no tiene componente, ni así que, me tía que vale, simplemente, H, menos, G, por T cuadrado, menos, en la dirección, y unitario, y eso, en este lugar geométrico, de satisfacción, eso es una parábola, ¿ok? Simplemente, reemplazo, por acá, por la componente, y ese lugar geométrico, corresponde a una parábola, cuando está en relación, entre la componente horizontal, y vertical, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Más o menos trivial, pero simplemente, eso nos conlleva, al problema, más o menos, evidente, digamos, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se aclaró para todos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien, ahora vamos a ser un poco más sofisticados, digamos, que es preguntarnos, un poco, ¿cómo funciona la física, en sistemas ahora, que se mueven, pero de forma complicada? ¿Ok? Entonces, tengo algunos videos, primero, para motivarlos, y después volvemos, digamos, a este caso, 3B. Entonces, veamos, bueno, varios efectos, veamos, partamos quizás, con el de acá, esto va a ser la fuerza de Coriolis, pero un poco, tratemos de ver, con este ejemplo, creo que va a quedar clara, nuestra discusión. Entonces, en este video, ¿qué es lo que voy a hacer? Mientras el video ocurre, ¿ok? Entonces, en este video, lo que hacen, es mostrar, digamos, cómo es la fuerza de Coriolis, fíjense, qué es lo que van a hacer, en este caso acá, tenemos simplemente, esas personas, están jugando a tirarse una pelota, está muy interesante, se tiene una pelota, pero están sobre un riel, que va a girar. Entonces, fíjense, la física, uno diría, es muy fácil, es parábola, sabemos todo lo que se ve, pero ahora, uno le dice a esa persona, trata de hacer una parábola, ahora, cuando el sistema está girando. Entonces, se trata de tirar la pelota, y fíjense lo que pasa. Lo primero que pasa, es que las personas, se fijan, no son muy amables, aparentemente, perdieron esa habilidad natural, que tenían para jugar basque volante, y ahora se fijan y está. Pero ahora, fíjense, nos paramos en un sistema exterior, y fíjense la trayectoria. Cuando la persona tira, fíjense, si vemos la pelota, vamos a ver que, no hace una línea recta, parece ser que hace algo curvo, pero eso es falso, si miran, miren la trayectoria, si uno traza la trayectoria, verían que hace exactamente una línea recta, pero la sensación, como vemos el otro objeto girar, nos da la sensación que es curva, porque su cabeza, se está fijando en el objeto que se mueve, por eso les da una sensación que es curva, pero ahora ellos colocan una cámara, en el sistema móvil, y por lo tanto, ahí sí podemos ver la física extraña. Fíjense lo que nos diría, si alguien viviera en eso, si la Tierra, por ejemplo, en vez de demorarse 24 horas, en dar una vuelta, se demorara unos pocos segundos, jugar básquetbol sería un deporte muy difícil, porque tiraríamos pelota, y veríamos el efecto, como los goles que hacía, por ejemplo, este jugador brasileño, que ponía una gran curvatura, y veríamos que eso sería muy fácil, de hacerlo si la Tierra girara muy rápido, pero las ecuaciones de Newton, ahí tendrían problemas, porque las ecuaciones de Newton, nos dicen que deberían ser parábolas, y no, fíjense lo que pasa en el sistema móvil, entonces nos dice, la física está mala, y la respuesta es que no está mala, hay que corregirla, y la forma con que la vamos a corregir, es con lo que llamamos pseudo-fuerza, ¿ok? Lo que hay que agregar en realidad, es que van a aparecer, cosas que las vamos a interpretar, como si fueran fuerzas, pero no son fuerzas, son simplemente, consecuencias, de que estábamos un sistema, no inercial, ¿ok? Lo extraño, es que esta fuerza que vemos ahí, la vemos en nuestra vida cotidiana, lo que pasa, es que la Tierra gira muy lento, y no nos damos cuenta, pero Foucault, fue el primero que diseñó, un péndulo, por eso les coloqué el péndulo del video, para poder medir, porque nos falta la gente, que la Tierra es plana, nosotros creemos que la Tierra no gira, y entonces, para explicar eso que no gira, invento un diseño que explicar eso, ahora si se ven, por supuesto, uno puede ser suficientemente hábil, y aprende, y después aprende, que en realidad la pelota, hay que tirarla hacia donde no está la persona, y la persona la va a atrapar, como están ahí, entonces ven, entonces ahora sí, ya se puso un poco más inteligente, después de explorar un poco, pero si a esas personas les preguntaron, cómo son las leyes de la física, en el sistema que está girando, no nos van a decir que vale la aceleración, igual a la fuerza normal, sino que hay que corregirla con más cosas, y eso es lo que vamos a tratar de hacer, y vamos a ver qué consecuencias tiene eso, en nuestra vida cotidiana, ¿está claro para todos? Simplemente son experiencias cotidianas, pero vemos cómo, esto nos permite explicar muchas cosas, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Todos entendieron por lo menos el ejemplo? ¿A todos les quedo claro? Supongo que todos, han tenido algún tipo de experiencia, sobre todo un carrusel, o alguien se dice la física, en el tagadá, si me pongo a bailar aquí, digamos, no es lo mismo ponerme a bailar en el tagadá, supongo que alguna vez han bailado, ese tipo de juegos, uno siente cosas extrañas, ¿sí? Y que son divertidas, porque son distintas, digamos, ¿ok? Pero entonces, uno se pregunta, ¿cómo empezamos esto con todo lo que hemos ido aprendiendo? Entonces, vamos a tratar, sobre la física del sistema no inercial. Entonces, hacemos la física del sistema no inercial, y vamos a descubrir que aparecen cosas, que son interesantes, que nos permiten explicar muchas, muchas cosas divertidas. Entonces, vuelvo a la pizarra acá, si no nos va a quedar grabado, porque hay cosas en la pizarra. Entonces, volvemos en un segundo, vamos a bailar. Un segundo. Entonces, ¿cómo nos quedan dos? Entonces, física en sistema no inercial. Por supuesto, la idea, la anterior, creo que era muy difícil, pero lo terrible es que la física del sistema no inercial es la que vivimos nosotros mismos. Nuestro planeta, desgraciadamente, está moviendo todo el tiempo, ¿ok? Y no está moviéndose a velocidad constante. Si alguien le pregunta en la calle, ¿qué es lo que está haciendo en la Tierra? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué tipo de movimiento hace? ¿Rotación? Muy bien. ¿Algo más? ¿Traslación? ¿Qué más? ¿Y nutación? ¿Qué significa que es un trompo? Significa que el planeta está girando así, se está trasladando así, mientras gira así, y además hace esto, ¿ok? Se mueve esto, esta notación apenas la vemos, porque es muy lenta, pero sí sabemos que lógicamente que está, porque genera glacial. Cuando se mueve mucho así, nos damos cuenta que el cambio de temperatura está arriba. ¿Ok? Nuestro ángulo actual es como en tantos grados, pero en algún otro momento puede acercarse a horizontal. Y eso lo hace naturalmente, porque es como un trompo. ¿Ok? Por suerte para nosotros es muy, muy lento, y seguramente no nos vamos a cuenta de ningún glacial. Ya nos veo a todos abrigados, y apenas a un poquito de grado de temperatura. Imagínense un glacial, es como estarían todos abrigados. ¿Ok? Entonces, física en sistemas universales. Entonces, ¿cuál va a ser el idea? La idea va a ser que ahora vamos a ver un sistema fijo, ese, aunque no crean en un sistema idealizado, pero es el sistema donde tenemos las cosas. Aquí funcionan leyes de nivel. Aquí es donde Newton funciona. Es muy lento. Y ahora nos vamos a un sistema como el nuestro. Un sistema como el nuestro, es un sistema tan que, se traslada, ¿Ok? Acelera. Este RT, ya no va a ser constante, se acelera, se frena, se traslada, pero además es algo más interesante. Rota. Un vector, llamémoslo, si quieren, omega, y además, este sistema está rotando. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Es el caso más general. Este sistema es coordenada, y este sistema, además, está rotando. ¿Ok? Entonces, cómo se mueve, si quieren acá, fijo este, y en la casa, lo que se lee en la casa, lo que se lee en la casa, cualquier cosa. Entonces, y yo, después de preocupado, de un objeto que está acá, por ejemplo, una partícula o algo, y me pregunto, ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo la definir? Pues, desde acá, sabemos que escribe perfectamente, esa sabemos que es R, sabemos que las ecuaciones de ese sistema, son simplemente, es simplemente la masa, por la situación igual a las fuerzas, y la masa no la cambia, sin embargo, desde acá, desde donde, por ejemplo, las personas que estábamos viendo recién, las personas que estábamos viendo recién, era que el sistema, como bien, el sistema que acompañaba, estaba girando, ¿Cómo explicarían que la parodota sale para allá, o para acá? Sería en este sistema, es ahí donde vivimos nosotros, la tierra, la tierra, que es un sistema de observación, es donde miramos las cosas, es un sistema que se traslada, acelera, está todo el tiempo acelerando, recuerda, haciendo una trayectoria elíptica, tiene que estar acelerando, todo el tiempo, ¿Ok? Se entra la gravedad, y además gira. Entonces, es bastante más complejo, de lo que uno cree. Pero, de nuevo, nuestras relaciones siguen siendo correctas, el vector R, se puede escribir, simplemente, como la posición, que es mi sistema de coordenadas, más, simplemente, el vector, como lo veo, desde el sistema, S', que es el sistema que estábamos. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? R coordenadas del sistema, eso es lo que usan, inercial, R coordenadas del sistema, por supuesto, no inercial, ¿sí? Pero, no se puede, o sea, los problemas aparecen, o van a aparecer, van a aparecer, van a aparecer, van a aparecer, por lo cual, van a, van a, más interesante que eso, pero, ¿no se podría conseguir, convenientemente, un sistema donde, una de las dos, que vaya a cero, por ejemplo, como a mirar, o digo, que un sistema de inercial, está en la Tierra, ¿no? Pero la Tierra, no puede estar un sistema de inercial, en la Tierra, porque la Tierra se acelera, deja de ser inmediatamente inercial, suponiendo que esta es inercial, esta es inercial, y esta de acá, es no inercial. Lo terrible, dejaré decirlo también, lo terrible, es que, no conocemos la naturaleza, ningún sistema inercial, no existe, solo lo conocemos en nuestra mente, ¿ok? Y por lo tanto, la física que conocemos es acá, ¿no? Y por lo tanto, acá tenemos que escribir las ecuaciones de movimiento, y usamos como ayuda, si fuera inercial, pero podemos tener las ecuaciones acá, y estas son las recadas, que todas las cosas que haga sobre la Tierra, están medidas con las ecuaciones que voy a escribir ahora, que es una ecuación de Newton, parchada, si querés verlo así, o enchulada, no sé cómo le quieran llamar, ¿ok? Arreglada para entender qué pasó, por tal sistema de inercial, ¿ok? Entonces, y vamos a ver que ocurren cosas inesperadas, varias cosas inesperadas. Lo primero, es que R, entonces R, simplemente estamos todos de acuerdo con lo que es R, vector posición, vector posición, desde S. Hasta ahí todo fácil. R, vector posición, de sistema, no inercial, S'. Obviamente R se escribe en R, pero R, vector posición, sistema de inercial. ¿Qué tiene especiales? Bueno, lo primero que tiene especiales, es que como un vector de posición, se debe escribir como R, y componentes, por sus vectores, de representación. El problema es que sus vectores de representación, que lo daba hoy en el tiro, que esos vectores que yo cojo acá para representar, por ejemplo, pueden ser cortesianas. Esos vectores, voy a tener un problema. Como el sistema de gira, también es una función del tiempo. Su módulo es constante, pero un rato apunta en la silla, después apunta en la secada, después apunta en la secada, apunta en la secada. Así que tenemos dos posibles dependencias en el tiempo. Los cambios en la posición del sistema de gira, y su cambio en el sistema de coordenadas gira. Eso va a ser el problema, y la dificultad en este problema. Entonces, uno dice, ¿está bien? Entonces uno dice, bueno, calculo las velocidades, simplemente derivadas. Pero voy a ser cuidadoso como derivo, para que se den cuenta cuáles son las derivadas, en un sistema, y en el otro sistema. Porque las derivadas, hay que hacerlas con mucho cuidado. Una vez que las hacemos con mucho cuidado, va a ser todo fácil. Pero, si no las hacemos con cuidado, vamos a perder muchas cosas. Seguramente algunos quizá en el colegio aprendieron cuando variaba r, pero ron, ya aseguro que no lo dieron mucho, supongo. Entonces, lo que hago es, es que voy a hacer d a d t de r, desde el sistema s. Por supuesto, estoy mirando como varía del sistema s. Eso debería ser igual a d a d t de r, y voy a enfatizar sistema s. Recordando que el sector posición, lo defino respecto al sistema s. Pero ahora tengo el siguiente problema. Tengo que derivar r por el vector r unitario, pero esto tiene dos partes. La parte escalar, de las variables, y la parte vectorial. Por lo tanto, la primera va a ser d a d t de la coordenada r i, por el vector r unitario. ¿Ok? Esa variación, me diría, ¿cómo varía la coordenada desde el sistema s'.? Porque el sistema s' lo que yo veo es r. r está ahí, y veo como cambia. Por ejemplo, estoy arriba de la Tierra, y veo, por ejemplo, cómo cambia la traducción de la r. Ese sería r. Si yo me muevo, entonces, el r punto sería como yo me cambio. ¿Ok? Pero los vectores de base no han cambiado. Son las, si quieren, los bordes de estabilizar, no han cambiado. Eso significa que la derivada, pista desde el sistema, ese prima. Pues cuando yo digo velocidad, desde la Tierra, ese caso estoy calculando. Pero me falta más. Este sistema tiene un pedazo más. Tiene, además, tiene la, el término roi, por, del, del vector e i. ¿Ok? Tengo ese pedazo también. Y nos pregunta, ¿pero qué es eso? Entonces, el primero, supongo que estoy de acuerdo. Todo esto es un vector s, 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 como vieron, la derivada del sistema s' es prima. Y en ese que es esto. Bueno, esto es fácil, si uno se recuerda, que hace la velocidad angular. Sí, simplemente escojo por simplicidad instantáneamente, roi, pero en realidad, guardi una razón general, pero es más fácil interpretarlo así. Si el vector está girando respecto a ese eje, entonces lo que veríamos, que el vector de acá abajo, cambia en un ángulo, llamémoslo dθ, donde si quiere, dθ, es simplemente partido por dt, es la velocidad, si le coloco la dirección k, el vector, por ejemplo, k, si lo defino en esa dirección orbital. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, esto sería el i en instante t, esto sería el i en instante t, el sistema se giró, debido a que el sistema está rotando. Por lo tanto, si uno quisiera calcular la derivada del i, el i va a ser simplemente el vector que cambió en esa dirección, y su cambio está asociado al dt. ¿Ok? Por lo tanto, uno puede contar que el d i a dt, es simplemente, cambió en una entencia, si quieren, de teta, ¿Ok? a dt, y la dirección en la cual está, está en la dirección k, por la posición e y. ¿Ok? Eso es otra forma de decirlo, es omega, cruz, el vector e i. Entonces, esto me está diciendo aquí, cuando tengo alguna velocidad angular, y giro cualquier cosa, la velocidad angular, lo que hace, es girar los vectores, producto cruz, el vector. Por supuesto, por ejemplo, el vector vertical, eso, como son cuadraneros, no se modifica, queda vertical, son los otros que se mueven, exactamente, infinitesimalmente, un ángulo delta t. Entonces, si fijas, saco el delta t de acá, me da cuenta que d i, d i, que es el vector que cambió acá, eso es el cambio en d i, el cambio que ocurre en d i, simplemente, tiene que ver con delta teta, en esa dirección, después dividí por delta t, para reconocer que es la velocidad angular. ¿Ok? ¿Se aclaró para todos? Una vez que me entiendes esto, todo es fácil. Ahora, esto es para hacerlo, lo hice en un eje cualquiera, pero en realidad, da lo mismo que direcciones t de la velocidad. En realidad, si tengo un sistema así, y tengo una velocidad cualquiera, en una dirección arbitraria, que no coincide con el eje, en realidad, todos los ejes cambian de esa forma. O sea, cualquiera sea el eje, sea el eje del eje, ese cambia como omega plus, simplemente, ¿Ok? Claro, es más fácil, por supuesto, entenderlo en una dirección, porque es más fácil imaginarlo lo que está haciendo, pero después pasa lo mismo, todos los vectores, esto, por ejemplo, se va a mover en un plano K, este, digamos, se va a reproducto plus, también, entonces, si esto se mueve así, ese plano 12 se mueve por allá, y ese también se me va a mover así. ¿Ok? Todos los vectores se mueven, porque omega está en una dirección cualquiera. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Colóquenlo en sus manos, esta nube, usan así, y vas a ir así, escogen el vector, y se dan cuenta que todo se mueve. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Es claro para todos? ¿Alguna entendió? ¿Sí? Recuerda, X son los vectores, es Rho en tus coordenadas, en tu sistema nuevo, tú no puedes usar las coordenadas cartesianas del sistema anterior, es tu nuevo sistema cartesiano, en ese sistema, y tu sistema va a ser X por X unitario, más Y por unitario, etcétera. Eso lo llamé Rho, y los X, EY y Z, los llamé EY. ¿Por qué los llamé EY, no X, Y, Z? porque en este caso se están moviendo, en general guardamos X unitario y unitario, para sistemas que no se mueven. Pero como se están moviendo, son los vectores de base, en el sistema S', ¿Ok? Son los vectores con que representan el sistema que gira. ¿Ok? Y después lo que calculé fue que si girara, ¿cómo se movería con la velocidad angular? ¿Ok? ¿Está claro esto? Entonces, y esto es una cosa interesante, uno dice, ok, ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Bueno, ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? En realidad, hoy, que lo que hice, lo ordeno, van a ver que en realidad, uno aprende, bueno, uno aprende varias cosas. Uno aprende, lo siguiente, que cuando, en general, cuando tenemos una relación arriba, la anoto, pero voy a hacer un comentario. En general, lo primero que aprendemos es que, es que la velocidad, de un sistema inercial, que era D, D, R, que era S, es igual, a la variación, de la posición, de sistema inercial, con respecto al sistema S, más, en este caso, la derivada, la velocidad, medida del sistema S', porque S es simplemente R', mantiene los vectores constantes, más, omega, cruz, R. ¿Por qué R? Porque si me dice, acá, R, 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 multiplicado por el vector E, que es T, vuelvo a construir el vector R, vector E, que sería simplemente, R, cruz, R. ¿Ok? ¿Qué es eso? Olvídense esta parte de acá, por ahora, si uno tiene un sistema, me subo arriba del tagadar, ¿Ok? Tagadar. Esto está, si quieren crear, lo que subo, el colombo de tagadar. Lo primero que descubriría en tagadar, si alguien me pregunta, si usted toma una derivada, y la mira arriba afuera, ¿Ok? Si usted toma una derivada afuera, esa derivada es igual a la derivada al interior del sistema, o sea, alguien me paga el sistema, y calculo la derivada, pero le tengo que sumar un término extra, que es omega cruz. Es decir, que cualquier cosa que calcule, por ejemplo, alguien me pregunta, ¿Cuál es la tasa de valoración de la temperatura? En un sistema inercial, en uno no inercial, no es lo mismo. En un sistema no inercial, sería acá colocaríamos la temperatura, acá colocaríamos la temperatura, y acá colocaríamos la temperatura, porque la temperatura no es un vector, porque vemos alguna cantidad vectorial, por ejemplo, en el momento. Ahí no queda un vector. Pero trato de conocer que las derivadas, en un sistema inercial y no inercial, se corrigen, porque los vectores de base giran. ¿Ok? Con respecto a la pregunta que nos hizo la compañera antes, era que los vectores giran, y que los vectores giran, hacen que tenga un término extra, extraño. ¿Ok? Pero lo primero de todo, que este término extraño, va a ser el que me va a regalar, fuerzas extrañas, que va a explicar por qué veíamos que las trayectorias no son raíces. ¿Ok? Porque si fueran, las derivadas fueran iguales, entonces veríamos paráolas. Pero debido a que las derivadas no son iguales, la aceleración, que es la derivada de la velocidad, va a tener nuevos términos, que nos va a explicar por qué vemos trayectorias curvas, solo por el hecho de que nos cambiamos el sistema de referencia. ¿Ok? Y vamos a ver eso, cómo lo podemos medir en la Tierra, que es lo que nos importa, porque todos vivimos en la Tierra. ¿Ok? Está claro lo de las derivadas de acá, simplemente para convencerlos, cuando estamos en un sistema no inercial, la derivada se corrige porque los vectores rotan. Y la forma matrimática de decir esto es esto que está acá. Es lo que está. Simplemente en general, prefiero sacar eso, en general, si quiero verlo así, en abstracto, simplemente una derivada de la sistema inercial es igual a una derivada no inercial, más este término que está acá, que da cuenta de la rotación de los vectores debido a que estoy girando. Eso cuenta de la rotación de los vectores de base. Rotación de vectores de base. ¿Ok? Pago el precio de que esté subvistado. Y ahora, veamos lo que nos interesa. Ok, eso nos dice la aceleración. Entonces, por insistir, esto que está acá, es, bueno, lo vuelvo a insistir, lo escribí, o sea, no lo insistí mucho, pero, seguramente muchos vieron, típicamente, si yo estaba, como el problema anterior, la velocidad, por ejemplo, el auto cuando lanzaba el objeto, era la velocidad, ciertamente, del auto que se movía, o el caballo vallido, más la velocidad relativa. ¿Cierto? Pero si el caballo gira, o el auto gira, hay que agregar otra velocidad. Otra velocidad más. Y ahí hace aún más, aún hace peor la cosa. Otra velocidad más. Por eso, entonces, explica que, cuando esas personas lanzaban un objeto, por ejemplo, vieron, era una línea recta, perfectamente. Sin embargo, en el sistema neoyunercial, veíamos una curva. La curva va a venir de acá. Viene del hecho que, a la velocidad, se le suma, un nuevo componente, que tiene que ver, con cómo esté girando. En ese caso, era fácil, para bajarnos arriba. Así que es, omega, que va arriba, cruz, la posición de la partícula. Así que me da una velocidad, en esta dirección. Eso de acá va a decir, por asistir, si volvemos acá, tratamos de buscar, donde vimos la recta, veamos por ahí, en algún momento aparece una recta. Ok, veamos dónde está, acá, por ahí. Fíjense ahí. Entonces, en este caso de acá, nos diría que en el sistema neoyunercial, no hay nada. Es un lanzamiento parabólico. Por lo tanto, eso debe seguir una parábola. Ok, pero la parábola, le aparece una velocidad extraña, y una velocidad que no es constante, es una velocidad que tiene que ver, con omega la posición. Es eso lo que nos da la sensación, de la curva. Ok, y solo, este le hace otro. Si no recuperaríamos lo mismo, que vería Galileo, que simplemente, uno ve una parábola, el otro un objeto que carga, o al menos, teníamos una velocidad rara, pero es lineal. Esta me da algo omega cruz, que es lo que nos da esta distorsión, que es la más, por supuesto, la que nos hace que esto sea entretenido, y que hace que nuestra intuición falle. Ok, necesito jugar timpón arriba, por ejemplo, el giratorio, no sé si se han hecho en el restaurante, pero dicen el giratorio, no va a comer ahí, va a poder sentir la fuerza de Coriolis, mientras come. Ok, si se gira más rápido, menos, uno paga solo por eso. Porque un restaurante está girando. Ok, es un restaurante viejo, digamos, seguramente en los 90 o los 80, era un restaurante de moda, cuando la gente tenía más interés por entender la física, digamos, pero uno va a ese lugar, y tú puedes comer arriba una cosa que está girando lentamente, y lo que ellos te venden es que está lleno de tan, y puedes ver la ciudad. Pero esa es la parte foamy, yo colocaría más velocidad, y me pregunté, ¿cómo me pongo los tallorinos, una soma, cuando está girando rápido? Porque eso es lo que sería más interesante, pero bueno. Por ejemplo, imagínense, si yo le quiero dar una copa a mi vecino, lo mejor es que la tirela y le va a llegar así. ¿Están de acuerdo? Si gira muy rápido, incluso no sé si fijan en ese juego, pregunta, ¿es posible que yo me tire la pelota y la reciba yo mismo? La respuesta es sí, si gira muy, muy rápido, la voy a tirar, y voy a ir justo al otro lado y la voy a recibir. Pero en el sistema comodo y lo que vería es que la vez no se puede hacer igual. Perfectamente. Eso es correcto, absolutamente correcto. Pero no hay una dependencia también, o sea, si lo hay desde la velocidad, donde me quedan lejos y estoy cerca de mí. ¿Eso es el punto de rotación? No, eso está acá. Tiene que ver rojo con el protector ronano en este sistema. Pero tengo otra cosa, esto es lo que dice lejos, cerca es R. Entonces estás confundiendo este pedazo de gato lo que está acá. No, no, yo voy a decir, yo adentro del sistema. ¿Sí? Ah, ya, pero entonces estás haciendo R. ¿Sí? En este sistema que vemos ahí, el R está fijo, está puesto en el origen. Porque además podría tomar el sistema gigante y además lo estoy empujando. Sería bien. Ahí se iría con R. Ahí no tiene, en el video, solo estoy creando el sistema y no estoy creando el R. R. Además, en el caso de la tierra tiene todo, así que es peor. ¿Ok? Es peor. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias que tiene la tierra. Algunas son interesantes, otras no. Pero por supuesto se nos dice la velocidad. Pero ahora vamos a donde nos interesa. ¿Qué pasa con la aceleración? ¿Qué pasa con lo que llamaríamos la física? Porque la aceleración no es para la velocidad. La, perdón, esta derivada en el sistema S. Así que es muy fácil. Ya empezamos a aprender que es de ADT simplemente T sistema S. Entonces nos guía de ADR más. Este tengo que tener cuidado. La próxima derivada que haga va a ser ahora de nuevo en S. Así que ese se me transforma en un de ADT. Si quieren esto, déjenme llamarlo por ahora velocidad prima o ro prima para que me quede más bonito como ese es un vector que está en el sistema que gira inmediatamente aplicó lo que aprendí. Eso va a ser ro punto más omega cruz ro punto. ¿Qué hice? Se está viendo lo que hice ahí fue aplicar esta receta que aprendí acá. Cada vez que deriva lo que está en el sistema que está girando tiene dos componentes. Su derivada vista desde ese que está acá que va a ser la segunda derivada cruz omega cruz lo que sea. En este caso es la velocidad. ¿Ok? Porque este vector lo puedo escribir insisto como r punto así que me queda más más derivar esto omega es un vector que está listo este vector es simplemente un vector que apunta una elección lo estoy representando en mi sistema así que ese simplemente es la aceleración de omega así que es punto eso está listo el sistema S cruz ro más omega cruz ro punto pero ro punto es ro punto más omega cruz ro que necesitas en el sistema S ¿Ok? ¿Ok? Cada vez que derivo tengo que agregarle un pedacito cuando agrego algo que está representado en el sistema S prime omega cruz lo que sea eso fue lo que hice y ahora colecto cosas y veo lo que es entonces colectamos todo lo que sea interesante entonces veamos ahora qué es entonces lo juntamos todo y nos va a dar lo siguiente nos va a dar que va a ser simplemente la aceleración en el sistema inercial si quieren mejor notamos como les gustaba notar es esta medida en el sistema S eso va a ser la aceleración de mi sistema vista por supuesto del sistema S más tengo la derivada es dos veces la derivada de ro punto así que está ro punto pero esta derivada es la aceleración vista de mi sistema S' más omega cruz ro punto ok pero la bajo entonces me queda eso y que me faltó me faltó algo que no hace que es un 2 bueno de la derivada acá también es acá me falta entonces está bien me voy a sacarla me voy a arreglar me sacarla y también me da si lo miran me da omega por ro punto así que son dos veces ok aparece uno que está allá de haber derivado de haber derivado ro punto con respecto a la erva inercial y después hay otro que deriva bajo omega cruz r también me da un omega ro punto que subrayé y sus dos hace que haya dos ok si ese es un megavector ok no 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 alguien está corrigiendo los errores me parece muy bien eso me estimula ok entonces fíjense que ahora aquí tenemos tenemos eso ro tenemos también un término extra de la forma m omega punto cruz ro vector que está ahí más el último término que ya uno ya luce que está rayado y que luce es omega plus omega plus ro ok me aparecen todos estos términos en la ecuación ok y ¿qué es lo que sabemos? y aquí viene la parte interesante de Newton sabemos que Newton es Newton escribió las ecuaciones en un sistema inercial a pesar que él nunca vivió un sistema inercial ¿están de acuerdo? Newton creó todo lo que creó pensaba un sistema inercial y describió los cuerpos celestes importante para el control ok escribió los cuerpos celestes pero solo para un sistema inercial y por lo tanto lo que Newton sabía era que la masa por la aceleración es igual a la fuerza pero ahora sabemos que la aceleración en realidad vista del sistema no inercial es decir que me queda que es M por la aceleración de 17 4 primero pongamos lo que va a ser la aceleración vista del sistema inercial ¿por qué este es el primer libro que escribe? porque es esto lo que medimos nosotros en la tierra medimos la aceleración desde donde vive medimos por lo tanto lo que medimos es esto ro es lo que medimos ro es nuestra variable después tenemos que aparece un r dos puntos más s después tenemos un dos omega plus ro punto después tenemos un más omega punto plus ro más omega plus omega plus ro y esto es igual a la fuerza entonces ¿qué es lo que hacemos? para entender la física nosotros nos gustaría que Newton tiene razón y por lo tanto escribimos la aceleración vista de nuestro sistema igual a la fuerza pero entonces ¿qué es lo que hacemos? y aquí viene lo que va a ser interesante entonces lo que vamos a aprender es que nosotros queremos escribir una razón del tipo n igual r igual algo y todo lo que está al otro lado nos gusta que sea la fuerza pero en realidad van a haber términos que no son una fuerza intrínseca sino que son lo que llamamos una segunda fuerza como una fuerza o un efecto que se debe a la superposición de movimiento cuando ese objeto gira y la parábola o el objeto que le hace se llenó a una parábola o un objeto se curva sigue siendo una recta pero lo que pasa es que lo pueden quitar como que hay una fuerza que lo tira hacia afuera que se debe a la superposición de la rotación y el movimiento que hace el objeto ¿ok? todas estas subofuerzas que voy a escribir son un artefacto de la superposición de movimiento esa forma correcta de entender las cosas pero como nosotros vivimos en ese sistema pensamos que son fuerzas como la fuerza de gravedad ¿ok? y por eso para no equivocarnos en física le llamamos casi fuerzas y entonces le decimos un poquito más bonito en latín pseudo fuerza ¿ok? entonces tenemos la fuerza de verdad por ejemplo aquí podría ser la gravedad el roce las fuerzas que han estado estudiando y que pueden ser evaluadas mañana ¿ok? ahí están todas las que ya conocen y a esas hay que sumarle pseudo fuerza la primera pseudo fuerza que vamos a agregar en la aceleración de nuestro sistema la segunda segunda fuerza que vamos a agregar es simplemente la fuerza que vale dos omega plus que se llama fuerza Coriolis porque fue Gustav Coriolis el primero que la estudió y la estableció como fuerza que aparecen sistemas que giran de hecho Coriolis era bastante paralelo a Yao y de hecho va a inventar una unidad de energía que se llama Dinas que después en honor a él se guardó pero sus trabajos fueron un poco un poco escondidos lo hizo mucho antes que Yao pero bueno Coriolis no sé por qué nos va a faltar a la fama que hizo cosas mucho más importantes y mucho más adelantadas desgraciadamente pero bueno en la época de la guerra fría era obviamente entre Francia e Inglaterra y obviamente el efecto de Newton fue demasiado importante y luego en ese efecto los ingresos tomaron ventajas que nos colores pasar la fama por este pedacito que está acá entonces tenemos otro pedazo de la fuerza esta no tiene nombre y la razón por la cual no tiene nombre porque esta es irrelevante en el paso de la Tierra pero es extraña esta fuerza tiene que ver que si la velocidad angular gira imagínense que cada día el giro de la Tierra fuera más rápido más lento aparecería esta fuerza pero como no lo vemos no tiene casi ningún efecto medible en la Tierra así que no tiene nombre asociado extraña ok después tenemos otro término más que es el de acá y este sí tiene nombre y desde mucho tiempo y lo conoce le llama fuerza centrífuga que simplemente tiene que ver con la velocidad angular al cuadrado por la distancia esa que está ahí la conocen de tiempo inmemorial fuerza centrífuga poliolis sin nombre y esta es la fuerza simplemente del sistema móvil que seguramente mucho ha tenido en el colegio eso no lo voy a recordar y mirá nada ¿sí? en el colegio eso sería cero no porque quiere ser cero porque son dos vectores ok esa fuerza es obvia dos es cero porque puede ser más cuidadoso para que no te quede cero ¿sí? esa fuerza centrífuga la que de pequeño digamos conoce supongo a mí me encanta para tirar objetos ¿sí? esa fuerza es el sistema omega es un sistema móvil es la fuerza que hace tirar los objetos hacia fuera ¿sí? entonces ajá esta de la energía o la ecuación es que Newton le había escrito cosa que no escribió ok Newton en realidad vive en un sistema universal pero en su cabeza toda su teoría fue en un sistema perfecto donde estaba todo quieto y bien pero en realidad la física en la cual nosotros vivimos la física que los peatones sienten o sea si alguien me pregunta en la calle ¿cuál es la ecuación de Newton? le tengo que decir mira la ecuación de Newton es cambio de momento más observación fuerzas tal vez como la gravedad el rosa la fricción la electricidad el electromagnetismo etcétera etcétera más pseudo fuerzas ¿lo ven? ¿estamos aquí? ¿estas? ¿estas? ¿estas por qué Diego y Newton no lo entendió? porque estas no son fuerzas en el sentido estricto de Newton son solo fuerzas debido a la superposición de movimientos estas no son fuerzas intrínsecas veo o sea para Newton o Galileo incluso si yo lanzaba un objeto y no tenía fuerza este debería continuar moviéndose en línea recta perfectamente sin embargo si está en un sistema que gira y se acelera vería que ese objeto no conserva el momento porque visto el sistema relativo vería que cambia su posición son y aceleró y se frena ¿ok? eso es un artefacto de que yo me muevo y no la partícula así que ese artefacto lo llamamos pseudo fuerza ¿ok? ¿están de acuerdo? o sea la física por ejemplo antes en un deporte ahora la gente maneja un poco mejor las micros pero cuando se suena arriba una micro y cuando el misterio anda bien estimulado uno descubre una física nueva uno va y de repente sale para adelante para el lado para acá para atrás y uno dice uy aparecieron fuerzas de la nada ¿ok? si imagínense fueran o el parque O'Higgins imagínense si alguien estuvieran ciegos se suena arriba de la micro o no les dicen que lo suena arriba de la micro están con los ojos tapados y esta cosa se empieza a mover para todos lados dirían que aparecen fuerzas y así lo entenderían ¿ok? y si supieran física distribuirla de porciones de movimiento y deberían llegar a esta conclusión ¿ok? deberían ser capaces de esta conclusión ¿ok? no recuerdo a ustedes entonces lo que voy a hacer ahora es revisar cada una de estas pseudo fuerzas pero lo que espero que nunca olviden las pseudo fuerzas son fuerzas que son simplemente consecuencias de superposición de movimientos e interpretaciones de que yo no estoy en el sistema inercial ¿ok? ahora sí si, si todas son victorias recuerda una cantidad de victorias son todos victorias ¿sí? y todas las primeras cosas importantes de todas las pseudo fuerzas son proporcionales a la masa primera cosa así que eso me dice inmediatamente si hay una pseudo fuerza primero uno se da cuenta que son todas proporcionales a la masa ¿ok? la vaca no será proporcional a la masa piensen por ejemplo en un razón o la sección en el caso de la masa ¿ok? ¿están de acuerdo? ¿sí? entonces veamos qué significa cada una de ellas tratemos de entenderla igual y por qué eso es importante en nuestra realidad en nuestra vida pues nosotros sí venimos en la diferencia a la vida siempre profesional porque estás pensando pero recuerda también puede ser función de la velocidad también puede ser función del tiempo etcétera es más compleja pero sí un poco más compleja que eso entonces lo que vamos a hacer es tratar entonces de entender cada una de estas por separado entonces el primer caso es que seguramente aprendieron de pequeño y seguramente ya les dije que era el deporte no sé ahora bueno quizás sea que yo ando menos en micro quizás ese es el problema pero en mi época había micros de colores muy distintos me refiero cuando era no sé al colegio y en el deporte de una micro pasara a la otra porque se peleaban por los boletos era fantástico porque era muy rápido era muy peligrosa pero muy rápida era realmente eficiente ok ahora me sigo en la micro y me sigo en la micro que más acelera digamos ok por lo menos es mi sensación pero en esa época era una cosa interesante digamos parecían taxistas digamos en Nápoles o en Nápoles andaban muy rápido era muy muy interesante entonces el primer ejemplo va a ser esta fuerza si quieren la vamos a llamar la aceleración que es esta pseudo fuerza de la forma que había dos puntos esta simplemente de aceleración o freno es la fuerza que seguramente todos conocen muy bien por ejemplo si colocamos un ejemplo clásico por ejemplo el metro que lo dibujamos así o con ese un micro de dos digamos entonces cuando colocamos este ejemplo destacar es típicamente no sé si se ha fijado pero bueno entra el metro o el un micro lo primero lo primero que descubren las personas digamos cuando están por ahí es que siempre están afirmadas y un segundo por qué hacen esa tontera digamos ok y después de un segundo uno se entiende por qué todos están de alguna forma haciendo algo así o así o sentados nadie tranquilo así mirando y uno entiende por qué hacen todos ese tipo de cosas es porque perfectamente entienden que este término que está acá sobre todo cuando se cierran las puertas empieza a operar y también cuando se tienen que bajar empiezan a operar entonces se han fijado están así y después se sueltan pero después se vuelven las piernas ok se miran y vienen cosas sincronizadas pero muchos se van a soltar y afirmando justo cuando la micro va al metro perdón acelera o frente ok eso lo que hace simplemente es que sentimos la primera que es el que por ejemplo se voy a entrar por ejemplo jugando digamos o sea soltar una tiza dentro del metro voy así voy así pero todo falla cuando simplemente el metro frena y la tiza ya no la puedo agarrar tan fácilmente tengo que hacer un poco de maniobra para poder atrapar mi tiza ok es ahí donde tengo que agregarle a la física un modo de acuerdo ok estamos todos de acuerdo supongo que ese es muy fácil y seguramente este es el ejemplo más común que aprenden en el colegio de movimiento relativo supongo que la mayoría al menos escuchó eso en el colegio que le encanta el profesor de hablar de este ejemplo que está bien que es bueno que es muy bueno yo preferiría enseñar a los niños no sé jugar de nuevo no insisto ir al giratorio jugar a la pelota arriba de un lugar que gira les aseguro que todos son buenos para jugar la pelota se vuelven pésimos salvo digamos algún brasileño que saben pegarle bien la pelota con curvatura la mayoría digamos fallarían si uno le pide un pase a alguien se le encuentra que no le dan el buen pase cuesta mucho entonces la segunda fuerza que es la que está acá esta sí tiene nombre entonces esta les dije que era poliolés esta se llama fuerza o pseudo fuerza de poliolés esta fue la que se representa en este video esta fuerza lo que hace es algo muy extraño tiene varias cosas interesantes lo primero que hace es una fuerza que es proporcional a la velocidad ¿ok? y esta fuerza se proporcional a la velocidad produce cosas extrañas como las que vimos en este sistema destacado y este que está girando es pura fuerza de poliolés este se ve que el sistema gira con velocidad constante y al girar entonces con velocidad constante hace entonces que veamos cosas raras como las que vemos ahí ¿ok? ahora el ejemplo quizás más famoso de la fuerza de poliolés fue lo que hizo entonces el futuro lo que va a decir es que si la tierra gira porque alguien puede decir no sé ser muy religioso y decir no la tierra no gira los planetas giran ya me lo contó digamos Platón y Arquini gente bastante inteligente y ¿por qué voy a poner en duda eso? ¿ok? y entonces y esa fue la postura en particular de la iglesia católica durante muchos siglos entonces la pregunta fue ¿cómo me puedo medir quien gira? o gira el sol o giro yo o la tierra gira o no gira ¿ok? entonces Foucault entonces Foucault lo que va a hacer Foucault entonces va a ser que simplemente la idea se muestra va a tomar un péndulo y va a decir lo siguiente bueno si yo suelto un péndulo se me volvió a traer mi péndulo en un plano veríamos que si suelto cualquier péndulo esto simplemente sería en el plano péndulo esférico debería caerse en el plano en mi condición inicial ¿ok? ¿están de acuerdo ustedes? pero Foucault piensa bueno pero si esto se mueve así la velocidad instantánea sería en esta dirección que no nos ve pero si esto está girando así entonces tendría que omega cruz velocidad la velocidad va a ser ya omega si quiere instantáneamente hacia arriba producto cruz hace que entonces aparezca una pseudo fuerza que va a ir hacia adentro en este caso hacia afuera porque tiene un menos y hace entonces que el péndulo se salga del plano ¿ok? entonces primero se lo muestro en la ecuación y después usamos un péndulo de Foucault entonces por aquí tengo ¿dónde está? acá entonces esto que está acá simplemente escribí una ecuación un poco más simple lo que escribí en estas ecuaciones fue la ecuación linealizada pero más o menos un péndulo para pequeños ángulos así que no es mentira lo que les voy a contar entonces esta ecuación simplemente lo hago un poco más grande para que lo veamos todo bien entonces en este caso ok podría estar bien entonces lo que voy a hacer es simplemente ok primero se muestra acá lo borramos y después lo vemos en un caso real entonces ¿qué hacemos ahí? vamos para otro ok entonces fíjense voy a partir con el sistema y lo coloco aquí y este es un péndulo si quieren o visto desde abajo lo miro y marco dónde está el péndulo y lo suelto si suelto el péndulo entonces el péndulo harías simplemente iría y volvería pero ahora lo que le voy a agregar es rotación voy a colocar y me sienta una fuerza de Coriolis entonces si siento una fuerza de Coriolis si es chiquitita en este caso la fuerza de Coriolis está controlada por este parámetro si lo hago chiquitito por ejemplo 001 lo primero que veríamos es lo que vemos en los péndulos de Foucault que por ejemplo si van a la biblioteca central van un día a estudiar ahí por ejemplo ante un control quizás no sea una más idea ok y miran en qué lugar está el péndulo le sacan una foto más o menos después de media hora lo vuelven a mirar van a ver algún cambio en realidad se demora 32 horas en dar la vuelta el péndulo pero hace exactamente eso que está ahí el péndulo va haciendo esto en la distancia ok ahora ok pero el problema es que la Tierra el ómega que tiene la Tierra es medio chiquitito ¿cuánto es el ómega de la Tierra? ¿cuánto es la velocidad angular de la Tierra? un día pero ¿cuánto es un día? está bien uno partido por el periodo sería dos pi partido por 24 horas eso es chiquitito cuando lo llevan a segundos ok cada minuto o sea cada hora tiene 3600 segundos multiplicado por 24 es un número chiquitito por eso no es tan fuerte si la fuerza fuera mayor por ejemplo le voy a mostrar si voy aumentando voy a borrar simplemente porque es más bonito si la Tierra por ejemplo se demorara una hora en dar una vuelta el péndulo de Foucault sería más interesante bueno esta vida sería más difícil pero el péndulo de Foucault sería así ok veríamos que cuando lo soltamos veríamos trayectorias mucho más interesantes no solo así ya empezaría a hacer órbitas mucho más más interesantes digamos cuando está simplemente debido a que la Tierra gira ¿ok? debido a que la Tierra gira empezaríamos a ver cosas como esa ahora eso uno ¿cómo lo puede ver? por ejemplo uno coloca un péndulo sobre un tornamesa o algo que está girando y verían que entonces si lo hacen girar muy rápido verían entonces que las trayectorias al interior un péndulo plano haría eso y aún mejor bueno tengo varias trayectorias tengo algunas bonitas por ejemplo solo por el distal por ejemplo si la fuerza es muy grande haría eso ¿por qué hace eso en este caso? bueno porque además tengo la fuerza centrífuga en este caso no pasa por el origen porque además tengo omega plus omega plus r eso es una fuerza que lo tira además hacia afuera y haría cosas como esas que están ahí le suelto mi péndulo pero el péndulo ni siquiera alcanzaría a llegar al medio sentiría la fuerza centrífuga que lo tira hacia afuera después la fuerza que lo tira para afuera entonces la fuerza es para estar para afuera para adentro para afuera y la fuerza que lo hace girar y veríamos que ese sería el momento típico de un péndulo en un planeta que girara muy rápido ¿ok? cosa que no vemos porque por suerte la tira la gira muy grande ¿ok? ¿y lo que pasa con la magnitud de rock? rock es simplemente la distancia en la magnitud pero eso en un péndulo se queda en la posición rock es tu coordenada es x y 7 de toda la misma rock son tus ecuaciones porque nada el péndulo está volar el cilindro simplemente que ahora se la agrega ¿ok? entonces nos pasa eso que está ahí y entonces si vemos bueno tenemos algunos videos más pero es solo para jugar y vean que digamos hace trayectorias bastante inesperadas digamos por ejemplo si parto por acá miren lo que hace obviamente ahí lo que hizo fue cambiar la condición inicial ¿miren ahí? ese sería un péndulo a la Coriolis con fuerza centrífuga ¿ok? veríamos eso el péndulo que está allá abajo en la biblioteca no hace eso porque la Tierra gira muy lento pero si nos ponemos a girarla más rápido nuestros péndulos que serían esto debido a la superposición que me muevo muy rápido hace eso ¿ok? y esa es la física en la que vivimos nosotros es esa es la física donde vivimos no vivimos en un péndulo plano vivimos en un péndulo a la Foucault que es un poco más bonito porque no es tan grande por suerte para nosotros y por lo tanto por eso Newton fue fácilmente creíble porque lo que he predecido era una excelente aproximación pero después nos empezamos a dar cuenta que había más términos como estas pseudofuerzas que generalizan un poco las fuerzas que él introduce entonces ¿sí? escúchame mientras busco un video porque en el caso del péndulo bueno acá está este es un péndulo Foucault no de la escuela pero de otro lado el péndulo Foucault es muy largo porque justamente para que el efecto sea importante entonces tienes que convalidar otra cosa que es esta fuerza tú también tienes que convalidar y compararla con el peso la fuerza de la reacción porque la ecuación que hay que resolver no solo es la gravedad y esa fuerza sí tiene que ver con el largo que partió por él y es esa fuerza la que entonces para que no sea grande la gravedad la voy a decir no más chica no más chica no más chica para que esa fuerza empiece a ser más pedido ¿ok? Bueno, como ven ese péndulo Foucault no de la escuela porque puse el video que hicimos de la escuela bueno, por aquí había otro quizás fue muy rápido lo que quiero mostrarles es que estos péndulos típicamente acá les colocan estos obstáculos que están acá abajo y la gente ven como esa gente que está ahí típicamente están en un museo siempre muy impresionada lo que ven es que para mostrar que en una ira recta uno coloca estos pequeños obstáculos y después de un rato les va pegando uno tras de otro entonces uno se da cuenta que se está moviendo en forma vertical ¿ok? se va moviendo en forma vertical si esperan un poco en algún momento vamos a ver que el ángulo cambia porque seguramente o el estángulo allá o este está acá seguramente lo va a golpear ¿ok? ya está casi cerca veamos bueno, hay que esperar un poco pero nos podemos mover un poco más rápido ya le pegó ok, puedo dejar que se mueva digamos está bien es que les quería mostrar otro video pero de todas maneras yo les recomiendo no tienen ni siquiera para que miran un video todos han visitado el campo de fútbol que está ahí hay alguien que no lo haya visitado a mí me hubiera encantado que he hecho la clase ahí pero hacemos mucho ruido me hubiera encantado que hayamos estado todos sentados y que lo quieran es una cosa agradable y que en principio está accesible al público uno puede invitar a alguien a un peatrón y decirle es preciso no que la tierra rota le calculan un par de cosas lo traen de vuelta lo sentan ahí y le enseñan cómo fuimos capaces de medir que la tierra rota ahora uno dice ¿por qué tenemos un péndulo de fútbol en la facultad aquí? alguien dice sí queremos chaclar la tierra rota pero hay algo profundo y aquí hay otros péndulos de fútbol en distintos lugares son muy espectaculares de acuerdo a los lugares digamos pero lo que les quiero mostrar es otro ejemplo más voy a cerrar este acá este creo que ya lo vimos les quiero mostrar otro ejemplo más es uno que me gusta veamos esta es la razón por la cual está el péndulo de Foucault ahí etcétera es esta fuerza de Moriolis ok es uno de los elementos fundamentales para la geofísica no entendemos la geofísica sin esto o sea la navegación no sé si saben se basa en los vientos que están cerca digamos de la línea de cuadro debido a que la tierra gira vemos este tipo de circulación de los vientos ok y también las corrientes marinas si la tierra estuviera quieta no hay ninguna razón para que estas cosas circulen de la forma que se pulen ok la navegación en la época en que no había motores porque ustedes estaban ya coloco un motor no importa donde apunta el viento pero América jamás habría sido descubierta si la tierra no gira eso genera estos vientos que cualquier marino o cero que ya obviamente ya no los conocen porque ya dejaron de existir esos marinos que sabían exactamente en qué dirección apunta el viento eso tiene que ver con lo que dijeron la tierra y cómo generar estos vientos que se toman arriba del ecuador y bajo el ecuador apunta en direcciones distintas ok así cualquier persona que tiene que saber geofísica si no entiende eso está en problema pero la gracia más interesante sobre todo para la gente que le gusta agradar la geofísica es que quizá uno de los efectos más interesantes son los tornados ok uno se pregunta por qué hay tornados ok hay gente que son terribles está bien pero alguien me pregunta por qué por qué aparecen estas tonteras ahí por qué no estamos todos tranquilos felices ok y los tornados o sea lo tuviera que explicar digamos por qué hay tornados o sea por lo menos se veía que me preguntara en la calle y yo le diría a esa persona varias cosas lo primero que le diría a mí cuando usted va no sé a la playa se coloca por aquí por su paraguas eso paraguas se coloca por aquí y por aquí está el mar se han fijado que en muchas playas uno va y como si son de mala calidad porque la tarde invierte ¿están fijados? uno dice ahí está usted y todas las tardes siempre el viento es sagrado se han fijado o hay muchas playas y viento uno dice yo quiero una playa sin viento pero por qué hay viento esa es la primera pregunta la razón que hay viento es que viene el sol el sol genera que la capacidad de absorción térmica de la tierra y el agua sea muy distinto luego genera un gradiente de temperatura entre el agua y la superficie la tierra se quiere equilibrar porque a la tierra no le gusta tener el gradiente térmico y la forma que repara eso es que hay viento ¿cierto? está esta onda puerta ahora si uno mira con cuidado el viento en la verdad hay un manso un manso círculo que lo que llamamos anillos de convección ¿ok? son enormes simplemente porque nosotros somos muy chiquititos y estamos acá y vemos acá pero si me subiera más arriba me diría que el viento va hacia el otro lado ¿ok? de aquí viene el caliente y de acá viene el frío y viene el caliente y viene el frío lo vemos porque uno dice oye pero que feas las nubes que siempre vienen hacia acá que no veo muchas nubes que vayan a sellar si vienen con cuidado la mayoría de las nubes vienen hacia acá cuando viene el viento y tienen que ver con que este movimiento está arriba ¿ok? tienen que ver con esto hasta el todo uno es feliz dice sí ya expliqué pero ¿qué tiene que ver con los tornados? si tengo un movimiento así y ahora le sumo coriones la fuerza de coriones hace que este este anillo de convección se ponga vertical y si sale del plano la fuerza aunque tengo partículas que se mueven así la aplico moviendo la tierra que viene así hace que se empiece a salir del plano y lo que hace es que levanta el tornado levanta esta cosa que está girando y la pone vertical ahora lo interesante es que la fuerza de coriones es mucho más importante en el centro y ahí es donde entonces es mucho más intensa y por lo tanto en el ecuador o en estas zonas tropicales levanta con mucha intensidad estos tornados y lo que vemos entonces es que vemos estas cosas maravillosas digamos que son los tornados que bueno a algunos no les gusta pero son muy destructivos porque son topológicos no es fácil destruirlos la única forma de destruir un tornado es que colisione con otro tornado que esté girando la dirección opuesta si desaparece si no es lo mismo que un remolino en el pelo imposible sacarse la única forma de sacar un remolino en el pelo es que choque con otro remolino se pueden peinar todo lo que quieran no se pueden sacar son topológicos como los electrones tienen propiedades topológicas así que no los podemos eliminar y están siempre con nosotros entonces si colocan por aquí creo que coloque algo de Coriolis voy a colocar algo por acá simplemente acá fíjense por aquí bueno esta es la imagen típica del caso de la tierra simplemente puedo ilustrar donde esta fuerza de Coriolis es más intensa y como les dije en estas zonas de acá es mucho más intensa y aquí esperamos que se genere el tornado lo que estamos un poco más abajo tenemos menos efecto y todas estas corrientes de viento etcétera aparecen en todas estas partes interesantes que están por acá así que por ahí es donde vemos cosas interesantes veamos si hay alguna imagen más no creo que no hay nada más interesante ok entonces bueno ahí ven un poco como que es lo que pasa digamos como se transfiere digamos los vientos que vemos en la tierra no son casualidades son fuertemente movilados por esta fuerza de Coriolis y esto en realidad fue el trabajo de Coriolis Coriolis quería explicar este tipo de fluido que pasa cuando uno está en presencia que la tierra gira bueno si la tierra no girara no deberíamos ni las nubes pasar no tendríamos viento no tendríamos América porque no sé si alguien nació si la humanidad aparece en África la única forma de conectarse era caminando y si no usábamos barco a viento si no hubieran descubierto las máquinas de vapor jamás hubiera sido escudido o sea si es que hubiera sido eso las personas no hubieran descubierto que han llegado acá con tanques y no convivíamos acá ahora simplemente un problema tecnológico el viento fue fundamental entonces para nuestro descubrimiento ok entonces está claro Coriolis porque ahora nos vamos a ver hacia las otras fuerzas no sé si hay alguna pregunta está ahí ¿estamos bien? ¿estamos claros? ¿estamos bien? si escuchas no tendríamos que estar en la ventana las direcciones no están llevando las fuerzas porque la de Coriolis es hacia afuera ok todo depende es fácil todas las fuerzas pueden ir en distintas direcciones tienes que tener cuidado el R punto va a depender de cómo se mueve mi sistema el R es la aceleración de mi sistema por lo tanto mi sistema puede acelerar para allá para acá donde viene acá en el espacio de la Tierra fíjate lo que hace la Tierra es un Eclipse así que su aceleración va cambiando cada rato la aceleración apunta más o menos a ser Sol ok va así así que va cambiando este término depende de cómo es la aceleración Coriolis lo que te dice es que es una fuerza que es siempre ortogonal a las velocidades ok y ortogonal a la dirección de Giro ok como la frecuencia la velocidad sí la velocidad angular con frecuencia la velocidad angular por eso no pero o sea siempre va ortogonal la velocidad si la velocidad va para allá siempre una fuerza se mueve hacia acá pero no la velocidad hacia acá siempre la velocidad para acá la fuerza hacia acá siempre va a ser ortogonal a la trayectoria la fuerza Coriolis siempre hace que el movimiento sea tridimensional porque lo obliga siempre a hacerlo ok siempre es ortogonal hacia donde te muevas o sea si quiere la fuerza Coriolis si la fuerza hacia allá siempre va a poder hacia acá si la fuerza para allá y etc tiene siempre que hacer ortogonal a la velocidad ok esta de acá que no me ha hablado la que no tiene nombre porque no es relevante para nosotros tiene que ver que si la aceleración si la velocidad gira la más rápido la va a montar acá en este caso es una fuerza extraña una fuerza que lo que haría que es simplemente una fuerza que haría cruz la posición pero sería proporcional a la aceleración la tierra efectivamente si no me diga la pregunta ¿ha girado siempre igual o no? ¿qué se imagina? ¿siempre ha sido 24 horas? ¿no? ¿cómo se imaginan que era no sé hace cientos de miles años atrás más rápido más rápido más rápido se va frenando pero se va frenando muy muy lentamente tiene una aceleración pero muy muy despreciable ninguno de ustedes va a decir cuando sean viejitos oh no mire ahora los días delante de 24 horas son de 15 horas no ninguno de ustedes va a ver eso ¿ok? ninguno va a ver eso ¿ok? pero seguramente generaciones y generaciones si es que no nos matamos unos con otros van a poder ver digamos algún cambio ¿ok? si es que somos capaces de no aniquilar efectivamente va cambiando y la razón que cambia es porque la disipación la disipación hace que vaya perdiendo energía pero entonces voy a grabar estos dos este bueno realmente esta acá es la fuerza centrífuga exactamente entonces si quieren voy a grabar ese primero que es más fácil lo conocen bien este está acá es simplemente omega plus omega con rho que es lo que ya conocen en toda la vida es algo así como una fuerza que proporciona a los ángulos o la distancia ¿ok? pero ahí está vectorial esa es la fuerza centrífuga ese es simplemente fuerza centrífuga que la conocen bien porque de nuevo hay muchos juegos que ocupan en realidad la mayor parte de los juegos ocupan esta fuerza y un juego porionista pero esta está ahí por ejemplo lo ocupan en tagadá también en tagadá en cualquier juego carruseles que cuando eran pequeños se subían lo que está jugando es para esta fuerza ¿ok? entonces fuerza centrífuga esa tiene mucha experiencia ahora la que no tiene mucha experiencia que no hacemos mucho es esta acá porque la tierra es de real pero uno puede inventar un sistema donde sea así esta que no tiene nombre así que por ahora no tiene nombre la voy a llamar Anony o en el de tu fuerza en el no tiene nombre no se lo que y está haciendo fuerza lo que hace el cinto es que eso va a estar un sistema que está girando pongamos en esta dirección para que sea un poco más fácil en esta dirección lo que deberíamos es que si tomamos un objeto acá la aceleración obviamente va a estar en la vectorial entonces supongamos que está cambiando como está la definición de esa manito o se va a ser simplemente un vector que puede ser en esa dirección o borra podría también tratar de sacar el vector sacar el vector velocidad en alguna dirección pero lo que haría es simplemente el ronto plus de esto con esto y lo que haría entonces que me generaría una fuerza también acelerada si es que esa es la posición esta no depende de la velocidad solamente de la posición y me va a decir de acuerdo si aceleró más rápido o si aceleró más lento es decir que si tomo esto de acá y lo estoy acelerando así y ahora si estoy en el sistema móvil y ahora aceleró más rápido venía esta fuerza o se aceleró más lento pero venía esta fuerza como se iba a reproducir sobre vez funciona ¿están de acuerdo? es eso lo que debería ocurrir ¿sí? ahora sí pero eso no es como la fuerza que reciben los nacionales cuando dice gira es porque en ese sistema no está girando así que efectivamente el centro no es el centro que recibe el reino pero efectivamente el auto si hace esto eso se tiene que conectar a la persona lunar y esa fuerza va a ser varias combinaciones que tienen y también si está deteniéndose o acelerar ese equipo también va a ser de hecho la manera es que los deportes extremos sienten todas estas fuerzas ¿ok? cuando uno se lanza ese equipo a cualquier cosa extrema o sea por ejemplo una bicicleta uno se lanza en el agua ese piloto está todo un lado esas personas son expertos son los únicos que tienen con mucho cuidado el rol de cada una de estas fuerzas porque con ellas bueno alguien usa un skateboard y lo usa con cuidado o sea la fuerza lo que está haciendo todo el tiempo es jugando con hacer este tipo de fuerzas ¿ok? así que son fuerzas cotidianas que nos rodean bueno es que el péndulo es la buena fuerza pero lo que simplemente quiero guardar es que nosotros solo vivimos con sistemas no inerceros ¿ok? la física de verdad vive en esto simplemente tiene una muy buena aproximación casi botante en términos en amarillos ¿ok? sobre todo en la superficie de la tierra pero a veces hay que tomar mal en punto ¿ok? pero si uno toma un sistema que realmente es importante y considerar la fuerza física puede ser distinta debido a estas fuerzas que se deben a la superposición de movimiento ¿ok? ¿está claro para todos? ¿sí? bien entonces si no hay más preguntas o si hay preguntas les deseo que me pare bien mañana vuelvo a insistir yo creo que se han estudiado bien deberían estar bien así que tengan confianza en eso no hay nada de problema yo diría que el control no está difícil para nada así que deberían sacar su buena nota si han estado estudiando bien ¿ok? no va a ser algo más allá no va a ser algo más allá no 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 Gracias.